En conexión abierta, los miércoles a las 18, Gustavo Lacha Lazzari los espera en Pelota al Piso. Una pausa para ver dónde estamos y hacia dónde vamos en términos de economía y política. Súmate a nuestra fanpage, búscanos como Conexión Abierta y seguí las novedades de los programas a través de nuestro Twitter, arroba Conexión Abierta. Conexión Abierta, una nueva forma de escuchar la radio. Y es donde vos estás. Pinceladas y otros condimentos, con Estela Ciri, Artes Visuales. Sábados de 16 a 17, por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por Internet. Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Conexión Abierta, tu medio audiovisual. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Estas vacaciones de invierno, Córdoba está preciosa. Vení a recorrerla con tu familia. Disfruta la naturaleza, la gastronomía y el entretenimiento. Córdoba Pleno, Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad. Más servicios en Morón. En pocos días llegaremos al 100% del territorio con cloacas. Así cumpliremos con un esperado anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Si se trata de armar un equipo, en 3 de febrero tenemos uno de 345.000 vecinos. Sí, somos un montón y todos tenemos algo en común. Siempre vamos para adelante. Soy Diego Valenzuela, Intendente, y estoy orgulloso de ser parte de este equipo. Municipalidad de 3 de febrero. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro. Municipio. San Fernando informa en 60 segundos. Avanza la restauración del Palacio Otamendi y comenzó la creación de un nuevo teatro. El Intendente Juan Andriotti visitó los trabajos de preservación del edificio histórico del siglo XIX y el inicio de la obra de un nuevo teatro municipal para 500 espectadores. Junto a un espacio verde constituirán el Paseo Cultural Otamendi. Andriotti afirmó que cuando esté terminado cambiará la dinámica de la ciudad con su gastronomía y centros comerciales. Continúan los operativos de poda correctiva en San Fernando. Todos los días se realizan trabajos para cuidar al arbolado público, despejar las luminarias y prevenir obstrucciones a las cámaras de seguridad. La temporada comenzó con operativos desde la calle Quintana hacia Chacabuco y de Avenida del Libertador hasta Mansilla, aunque se sigue respondiendo a los pedidos del teléfono gratuito del Centro de Atención Vecinal 0800-777-6864. San Fernando, una ciudad que se renueva. Si querés emprender, abrir un comercio, empresa o industria, en 3 de febrero sos bienvenido. Te decimos gracias. El costo para habilitar acá es cero, como lo escuchaste. La habilitación es gratis. Además, eliminamos más de 100 tasas y trámites para cuidar tu economía sin trabas ni burocracia. En estos tiempos, más que nunca, estamos del lado del laburo y de los que producen. Más info en 3defebrero.gov.ar Municipalidad de 3defebrero. Aquí comienza Tenés que Saberlo. Conducción y producción general. Hugo Machiavelli. Un espacio dedicado a los temas que emergen de la sociedad, la política y la cultura, junto a un equipo de profesionales. Dale, dale con el look, pero no termines como Captain Cook. Dale, dale con el look, pero no termines como Captain Cook. Para vos, lo peor es la libertad. Para vos, lo peor es la libertad. Estoy en el look. Bienvenidos a otra emisión de Tenés que Saberlo, aquí por Conexión Abierta, como corresponde a este año, con entrevistados especiales que tienen trabajos interesantísimos para conversar. En este caso, vamos a hablar con Leonel Montiel. Hay muchos Leonel últimamente, ¿no? Sí, y hoy especialmente, ¿no? Hoy especialmente. Bueno, él es director del Instituto Estratégico para el Desarrollo Local, un instituto justamente creado para hacer un trabajo en La Matanza. Arranco por eso. ¿Por qué eligen La Matanza? Imagino que hay, por supuesto, intereses muy especiales, pero contale, por favor, a la gente. Sí, antes que nada, gracias Hugo por el tiempo. Al contrario. El Instituto Estratégico para el Desarrollo Local lo creamos en La Matanza por iniciativa de personas que somos de La Matanza. En mi caso, yo estudié Ciencias Políticas, hice una maestría en Desarrollo Local, y ya vengo hace varios años haciendo estudios de forma independiente. Y bueno, se dio la posibilidad este año, en conjunto con aliados, ONGs y diferentes personas que pudimos ir aunándonos, de empezar a estudiar a La Matanza de manera más integral y más compleja. Y por eso es que creamos este instituto, que tiene personalidad jurídica de fundación. Y bueno, los impulsores somos de La Matanza y nos preocupa La Matanza. Por eso es que estamos aquí, abocados. Bajé la vista porque estoy con el estudio, muy interesante, estaba revisándolo. Está bueno además, desde el punto de vista gráfico, como está presentado, seguramente después aparecerá en la pantalla también. De paso digo www.iedel.ar, Estudio de Opinión Pública La Matanza. Digamos que tiene un mes, es muy vigente, con un universo de mayores de 16 años residentes en La Matanza, con un cuestionario estructurado. Bueno, un trabajo científico-social muy serio, una muestra de más de 2.000 personas, un margen de error del 2% aproximadamente. Contanos vos, después lo vamos a ver seguramente repasado, pero contanos vos cuáles son algunas conclusiones que te llamaron la atención de este estudio. Sí, en principio este estudio lo venimos haciendo todos los meses, con una primera parte que tiene que ver con calidad de vida, preocupaciones de los matanceros, y una segunda parte donde cada mes hacemos preguntas más específicas sobre alguna situación puntual. En el último mes hicimos la segunda parte, la hicimos enfocada en la temática de la inseguridad, y bueno, ahí en términos generales, en lo que hace a los temas comunes a La Matanza, que venimos viendo haciendo un seguimiento mes a mes, por ejemplo, indagamos sobre la conformidad con los niveles de gestión nacional, provincial y municipal, donde tenemos en promedio entre un 60 y un 64% de desaprobación de la gestión, 60 más a nivel nacional, 64 a nivel municipal, o sea que a nivel municipal siempre hay un nivel de desaprobación un poquito más alto. También tenemos medido mes a mes lo que es la satisfacción con la calidad de vida del matancero, qué tan conforme está un matancero con su calidad de vida en su barrio, en su localidad, donde tenemos también alrededor del 63% de disconformidad entre los encuestados. Y cuando vamos ahí, lo que vemos es, cuando indagamos un poco más fino sobre los problemas de los matanceros, lo que vemos es que la inseguridad y la inflación son los dos problemas que más les preocupan, son los dos problemas que más los tocan también en el día a día. Después, bueno, después tenemos el segmento exclusivamente sobre seguridad. Que ese es uno de los mayores problemas. En los trabajos periódicos que hago, noto permanentemente los hechos de inseguridad, conozco a mucha gente de San Justo, de Barrio Constructora, por ejemplo, por decirte lugares, de Isidro Casanova, o por supuesto, me acuerdo del boliche este del Far West, ¿cómo se llamaba? Eficienes. Sí, Eficienes, un clásico de La Matanza. Un clásico de La Matanza. Nos metíamos más allá y andaba contándome algunos de los lugares también típicos, ¿no? Cuando uno se mete más por Ruta 3 hacia el fondo, a ver, no me acuerdo de memoria ahora, pero ayudame. Claro, porque está en González Catán, La Ferrere, Virrey del Pino, que también son las zonas donde hay mayores problemáticas, ¿no? En torno al hábitat, en torno a la calidad de los servicios, y a niveles generales son localidades que están un poco peor, digamos, que las del primer cordón. Ahí te comento si querés, pero La Matanza, en su extensión, es uno de los pocos municipios que atraviesa los tres cordones del conurbano. Tenemos la primera parte más cercana a Capital, que se parece en infraestructura mucho a la capital, tiene niveles socioeconómicos un poco más altos, tiene también una población con más nivel de formación y empleo, y a medida que te alejas de ahí... Que comienza donde está el bingo, por ejemplo, cuando uno sale de General Paz y dobla hacia... Claro. Viniendo de Capital, dobla hacia la derecha, y ahí comienza. Una cual, como vos decís, se parece bastante a la capital, como pasa con todos los primeros cordones del conurbano bonaerense, en general. Yo soy de Tres, pero, y justamente Santos Lugares, el barrio donde soy oriundo, era un barrio que muchos decían era la capital en un punto, porque la General Paz casi ni se notaba, y Sábato lo había señalado como un barrio muy tranquilo que, digamos, no perdió del todo su tranquilidad, pero vos, entre febrero, te adentrás hacia las zonas que terminan lindando en un borde con San Martín, en el otro con Morón, y ya, o Urlingan, y empiezan los problemas. Ahora, ese primer cordón de La Matanza, el conurbano, decime localidades para la gente. Sí, ahí tenés a Villa Luzuriaga, San Justo, Ramos Mejía, Lomas del Mirador, La Tablada. Aún así, el primer cordón es bastante diferente, según donde se lo mire, ¿no? Villa Celina, por ejemplo, es una localidad chiquita, que es muy diferente al resto del primer cordón, y bueno, después tenés lugares, esas de universidad económica más alto, como Ciudad Evita. Villa Celina, donde está el Mercado Central también, ¿no? Claro, ahí está el Mercado Central, están varias empresas. Yo hice, digamos, mucho trabajo periodístico en toda La Matanza, y Villa Celina, me acuerdo que ha ido por situaciones tremendas de inseguridad, ¿no? Villa Celina es una localidad chiquita, pero es una de las que tiene más problemas en La Matanza, ¿no? Es una, era un pueblo, un barrio tradicional de Casas Bajas, que se fue poblando, se superpobló, colapsaron los servicios, hay muchas ocupaciones de tierras ilegales, hay mucha problemática de inseguridad, y la realidad es que es una localidad quizás más pequeña en tamaño, y una de las que tienen situaciones, viven situaciones más complejas en relación a otras. Bueno, ese es el primer cordón. El segundo cordón también está San Justo, o San Justo termina en el primero. Sí, San Justo y Villa Lucuriaga tienen una parte en el primer cordón y una parte en el segundo, porque lo que divide al primer cordón del segundo es la Ruta Provincial 4, lo que se conoce como Camino de Cintura, porque lleva hasta la plata. Es la rotonda en la que si te metes por esa avenida, ¿cuál es la avenida esta del Bingo? Para ubicarme, ¿eh? ¿Es la Ruta 3 o Juan Manuel de Rosas, como le dicen? Sí. Los que somos más de los kilómetros la conocemos como Ruta 3. ¿Ruta 3 o cómo? Y hay un momento donde te cruzas, hay una rotonda y te cruzas con Camino de Cintura. Es la rotonda de San Justo, eso es como la zona céntrica de la matanza. La zona céntrica. Ahí a un par de cuadras está la sede municipal, está uno de los principales centros comerciales. Pero acá quiero destacar que en torno a las problemáticas de la matanza, el tema de la inseguridad es transversal a todos los cordones. Quizás viviéndolo de diferentes formas, pero la preocupación que tienen los matanceros es tan alta en el primero como en el segundo y en el tercer cordón. Después los padecimientos pueden ir variando, pero el temor a la entradera, el temor a transitar por la calle de noche, el temor a ir a la parada de colectivos, son todas problemáticas que son comunes si lo medís en Virrey del Pino o si lo medís en Ramos Mejía o en La Tablada o en La Ferrere. Eso es algo creo que muy importante tener en cuenta porque aunque hay muchas diferencias socioeconómicas a nivel matanza, hay problemáticas transversales y la inseguridad es una de las más importantes. ¿Por qué la matanza es distinta a otros partidos, por ejemplo? La matanza tiene, en principio por su población, la matanza tiene una población de dos millones y medio de habitantes aproximadamente, tiene un padrón electoral de un millón cien mil habitantes, la matanza podría ser una quinta provincia en términos de cantidad de población y electores, por eso tiene también una visibilidad muy grande a nivel político, la matanza es vista a nivel nacional y a nivel provincial como un distrito estratégico por todas las fuerzas políticas, también tiene una ubicación estratégica en el conurbano, o sea, toda la zona oeste conoce la matanza, pasa por algún motivo por la matanza y la matanza te vincula, y algo que vos mencionaste, Virrey del Pino, González Catán, que muchos lo ven como el fondo, y realmente en la visión tradicional es vista como el fondo, nosotros de este instituto lo que queremos promover es una visión diferente, donde podamos transformar el fondo de la matanza en la entrada al interior productivo más rico que tiene la provincia de Buenos Aires, que es la cuenca del Salado, queremos darle un eje, un giro a la visión que hay de la matanza, donde hay un sector residencial de clase media, media alta, y un sector de clase media baja o baja, queremos demostrar el potencial que tiene este sector de la matanza, no como el fondo de la matanza, sino como la entrada al sector productivo más rico de la Argentina, que es la cuenca del Salado. Así que parte del instituto es generar estos desafíos para estudiar la matanza y generar las propuestas para que se aprovechen estas potencialidades y estas oportunidades que tenemos. Exacto, está muy bien. Lo que pasa es que si hay tanta inseguridad, falta de cloacas en algunas zonas, y problemas habitacionales, es muy difícil cambiar eso solo por un trabajo, me parece, que requiere una inversión de parte del Estado, que no se hace, entiendo que hay plazos fijos allí que están descansando como ningún otro municipio que maneja Espinosa, bueno, todas las denuncias que hay permanentemente sobre... Tal cual, bueno, si vos mirás la encuesta, la encuesta está publicada en la página web que mencionaste, y del punto bar, en una de las últimas hojas de presentación, se menciona qué los vecinos consideran que es la principal causa, o por qué creen que no se resuelve el tema de la inseguridad. Y la respuesta es algo que yo creo que se puede aplicar a muchas de las problemáticas. En el 67% de los encuestados respondió que es la falta de voluntad política. Un 17% respondió que es un tema difícil, y apenas un 9% dijo que es por problemas de recursos económicos. Y es verdad lo que vos decís, la matanza del municipio tiene un plazo fijo de más de 15.000 millones de pesos guardados, y gran parte de ese plazo fijo se ha nutrido con recursos que llegaron a la matanza de nación o provincia, justamente para atender problemáticas que tienen que ver con la inseguridad o con la educación. Pero a veces no se gastan en las cosas que se deberían gastar, y se acumulan en ahorros que generan unos intereses que por ejemplo al intendente le permiten a fin de año dar bonos, premios, o generar grandes eventos. En la matanza una de las principales cosas que hace el intendente es, a modo de campaña o proselitismo, es hacer grandes recitales. Que es verdad, es tan bueno, va mucha gente, pero claramente no es una de las prioridades reales. No estoy en contra de que uno vaya a ver al chaqueño si viene a 20 minutos de tu casa, lo que digo es, en las prioridades que el municipio desembolsa recursos, no estaría, no resolvería un problema real. La matanza ha sido gobernada casi siempre por el peronismo. ¿Por qué no han intervenido como en otros lugares, otros partidos que permitan la alternancia? Porque eso hace para mí, esto es una visión cegada seguramente, hacen que la matanza se transforme por momentos a situaciones similares a lo que vivió en Formosa, con feudos como fue con Spinoza y Magari, se traspasan el mando, nada se resuelve, y la gente no opta, y tampoco la política se mete en un territorio que le es hostil, otro tipo de política. Sí, bueno, ahí entramos en un análisis que puede ser muy extenso, pero vamos a hacer... La matanza en el 85 perdió el peronismo, se dividió y perdió, ganó por pocos votos, con un 33, 34%, ganó la UCR, fue la única elección desde el 83 a la fecha donde un partido no peronista o opositor ganó en la matanza. Después en el 97 y en el 99 hubo empate técnico prácticamente, además, en el 97 con la alianza ganó el peronismo, pero la diferencia fue tan chiquita que los concejales se dividieron por partes iguales. Y en el 99 fue la famosa elección de Pinky, donde también por 3 o 4 puntos ganó Balestrini, el candidato del peronismo, y bueno, con todas las cosas que se dicen que pueden haber pasado, de urnas que se dieron Boel, de los famosos votos que llegaron del fondo, entre tantas cosas. Eso es una señal, bueno, en principio de que la matanza no es un bastión imposible. De hecho, en 2015 se ganó Jujuy, se ganó Lanús, muchos municipios que históricamente habían sido gobernados por un partido, se pudieron ganar y revertir. También es verdad que la política, muchas veces, ha utilizado, sobre todo la política opositora, ha utilizado a la matanza como una moneda de cambio. Porque un gran desafío que tiene la oposición en la matanza es creer que se puede ganar. Ese es el gran problema. Muchos consideran a la matanza como una caja cerrada donde ya tiene un sello y ese sello va a estar siempre. Y bueno, el primer desafío es que los mismos que confrontan y quieren ganar, crean que pueden ganar. De esa forma, lo primero que se va a terminar es que la matanza sea una moneda de cambio para negociar cosas en otros municipios, para negociar cosas en la provincia, y que quienes hacen política en la matanza vayan en serio. Así que, bueno, creo que ahí hay un poco... ¿Por qué? ¿Moneda de cambio de qué? Una moneda de cambio, por ejemplo, que en la matanza te quieren, no sé, un ejemplo, te traen famosos para postular porque consideran que, bueno, lo menos malo es que un famoso te haga una elección de 30 puntos y eso ya alcanza, ¿no? Y a los sumos, y a los referentes que andan por ahí dando vuelta, les damos algún cargo en otro lado, una disputación, les damos... Pero la realidad es que en la matanza lo que necesitamos son a los titulares jugando el partido, ¿no? A los referentes matanceros que lideran la oposición a la matanza jugando esos partidos, ¿no? No a los titulares ocupando lugares de premio Consuelo en otros lugares y que en la matanza te traigan alguien como para hacer la elección menos mala. ¿O no será que sienten que la matanza a nivel territorial es muy difícil y por eso no compiten efectivamente como en otros lugares? La matanza es muy difícil, de hecho, suele ser bastante mediático cuando ocurre algún hecho en la matanza donde atropellan a la oposición, de hecho, la semana pasada salió en los medios nacionales de cómo atacaron a tiros a un grupo de personas que hacían pintadas, en este caso que hacían pintadas para el movimiento Evita, pero es habitual que cuando un otro sector quiere salir a la calle a hacer campaña, a pegar un afiche, que salgan, paren autos, que paren micros, bajen barra brava porque es lo que son y ataquen a esas personas amedrentando. También en las escuelas pasan los mismos los días de las elecciones, pero bueno, en la matanza si esto lo queremos cambiar hay que hacerle frente, ¿no? No podemos tampoco... Por eso, por eso. A mí me parece que esto último es el problema, es decir, yo creo que con dos millones y medio de votos la matanza es un territorio codiciado por la política, pero me parece que hace el peronismo con sus barras, con sus matones, con sus peleas territoriales, impide que otros sectores de Juntos por el Cambio o de cualquier otro partido opositor intervenga, por ejemplo, a nivel territorial. Tal vez no se animen, tal vez no se animen, no sé, vos como especialista ¿qué ves en eso? Yo lo que veo es que hoy en la matanza eso que vos mencionás existe y está vigente, el aparato es muy fuerte, el aparato impone, el aparato tiene las paredes compradas, tiene los postes de luz comprados, tiene la propaganda, la estructura con un fuerte financiamiento, pero también es verdad que en los últimos años la oposición ha logrado gradualmente construir o tenido un nivel de desarrollo en lugares donde antiguamente no estaba presente. Por ejemplo, hoy podemos ver que la oposición en general la ves haciendo cosas en Virrey del Pino, la ves haciendo cosas en González Catán, en Los Reveles, eran lugares que antes no llegaban. Antes no llegaban. Y hoy existe eso, lo cual creo que es una señal positiva y bueno, hay cosas que llevan tiempo pero también además de tiempo hace falta decisión, coraje, planificación, muchas cosas hacen al conjunto de ese combo que puede eventualmente ganarle al actual gobierno municipal. ¿Quién es Spinoza? ¿Qué podemos decir de él? Mientras reviso... Spinoza siempre fue una persona muy cercana a Balestrini. Spinoza llegó a donde está por ser cercano al ex intendente Alberto Balestrini que fue un líder político que de hecho le ganó al menemismo en pleno menemismo en el 99 le ganó una interna a Pierri Alberto Pierri que es una figura muy fuerte en la matanza Balestrini le ganó una interna y eso le permitió ser el candidato a intendente en el 99 Spinoza siempre fue alguien de su círculo chico y de confianza por eso cuando Balestrini en el año 2005 fue electo diputado nacional y presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Spinoza quedó provisoriamente ocupando el cargo de intendente lo que luego lo validó en 2007 siendo el candidato a intendente oficial y acá quiero hacer una diferenciación porque creamos un instituto de estudio de políticas públicas en la matanza hubo una vez un estudio integral un estudio de planificación que fue en el año 2004 que lo hizo el municipio desde el año 2004 que nunca más en la matanza se volvió a estudiar ni siquiera desde el municipio la realidad los problemas y los temas de la matanza y todos esos años fueron los años donde Spinoza tuvo su auge como intendente incluso cuando él no gobernó entre 2015 y 2019 que gobernó Verónica Magario Spinoza seguía siendo quien comandaba la matanza en las sombras él tenía un cargo que llamaba jefe de asesores pero la realidad era quien realmente manejaba la matanza y fueron los años donde la matanza de mayor degradación institucional de mayor degradación en términos sociales de la matanza pasó de tener unas decenas de villas y asentamientos hoy la matanza es la segunda localidad con más villas y asentamientos de la Argentina después de La Plata la matanza fue tremenda ¿cuántas villas hay en la matanza? creo que si mal no recuerdo 127 alrededor de 120 y pico de villas y asentamientos tiene la matanza al año 2017 2018 que fue cuando se hizo el censo con un auge del narco con un auge del narco con sospechas sobre falseamiento de datos en el censo anterior o sea de todo realmente de todo en ese sentido pero bueno ¿qué es lo que están viendo de los últimos trabajos que hacen? ¿la matanza se empeora? ¿qué se puede decir? Desgraciadamente la matanza empeora en términos de en términos de preocupación en términos de lo que vive la gente el día a día puede que en algunos casos en algunos barrios puntuales la gestión municipal por lo general siempre antes de las elecciones suele hacer asfalto su política la única política que tiene es hacer asfalto entonces es lo único que a veces por ahí vos ves que avanza en la matanza pero después en todo lo demás se va como estamos como en caída libre ¿no? el crecimiento del narcotráfico el crecimiento de la inseguridad bueno después por ahí hay temas que no tienen que ver que no son competencia del municipio pero el tema de la inflación que es uno de los temas que también más preocupan el tema de los ingresos a la familia es la tercera preocupación de que las personas de la matanza están preocupadas si van a poder mantener su ingreso si van a poder mantener su trabajo después yendo a las preocupaciones barriales el tema del estado de la infraestructura de las calles es una de las principales también preocupaciones y bueno como te dije anteriormente el 67% de los encuestados considera que todo sobre todo la inseguridad pero creo que lo podemos trasladar a otro tema es mayormente por falta de voluntad política para resolver estos problemas es más de hecho si vamos al tema de la inseguridad puntual el 46% de los encuestados considera que el gobierno municipal es uno de los principales responsables en relación al gobierno provincial y nacional es uno de los principales responsables de la problemática de la inseguridad y me pregunto ¿por qué sigue manteniendo el poder Espinosa con todos estos datos negativos y la opinión de la gente en el mismo sentido? Uno para mí es por el fuerte aparato comunicacional que tiene que lo poco que hacen lo venden muy bien ellos tienen una estructura que llega a las casas de los matanceros vía medio de comunicación vía internet vía puerta a puerta tienen una estructura ¿qué difunde? ¿qué difunde? ¿qué tiene para difundir? y ellos por ejemplo a ver te doy un ejemplo pero ellos te arman un folletito y te meten un montón de cosas que vos cuando las ves decís no pero esto no existe esto es un proyecto esto es una idea ¿no? y por ejemplo ellos han vendido mucho de los hospitales unos hospitales que están detenidos hace muchos años y que de hecho los han inaugurado varias veces y siguen sin andar los han vendido como una bandera que le iban a reflotar en su gestión al día de hoy siguen cerrados lo único que han logrado hacer es transformarlos en vacunatorios por el tema COVID y nada más han vendido polos tecnológicos perdón son los famosos contenedores y sociales las unidades no no esos son los esos son los UPA los UPA están funcionando esos están funcionando precariamente pero funcionan las salas de salud municipal si están en una crisis muy importante la falta de vacantes en los jardines de infantes que es competencia municipal también es algo grave pero lo que tienen ellos es que ellos venden muchos proyectos utópicos y son buenos vendiendo locos por ejemplo ahora están en su momento vendieron un parque industrial en la Ferrere que durante muchos muchos años fue nada más que un galpón hasta que hace poquito se dignaron a empezar a cambiar todo porque ya se les cayó la mentira pero durante muchos años vendieron ese parque industrial ahora hace dos semanas crearon el proyecto de un polo tecnológico en Ciudad Evita y lo venden como si fuese que es algo de ellos la realidad es que ojalá se concrete y no sea como lo del parque industrial que no fue más que un galpón durante muchos años y bueno también creo que gran parte de la pelota entre los futboleros la tiene un poco la oposición en que se anime a ser superadora en que se anime a meterse más a los barrios donde nunca ha entrado y a pensar la matanza de una manera más integral y cara a cara con el vecino yo lo pondría a 50 y 50 es un poco de responsabilidad de cada una de las partes te felicito por el trabajo que estás haciendo por el compromiso con tu tierra con tu lugar y vamos a seguir entrevistándote eventualmente para tener novedades y que la gente además de expresarse pueda votar a quien mejor le parezca que puede conducir su destino por ahora los resultados de este árbol no son buenos en términos de la gestión política y me parece que jóvenes como vos que desde la ciencia social o sociales intentan proponer cambios son más que interesantes así que te agradezco mucho contacto no, muchas gracias a vos Hugo y bueno a total disposición les mando un saludo Leonel Montiel director del Instituto Estratégico para el Desarrollo Local en este caso ha sido un trabajo más que interesante en la matanza bueno hasta aquí llegamos una nueva conversación en este programa tenés que saberlo gracias a todo el equipazo por supuesto Adrián Di Sanzo Aníbal Ferrin por Conexión Abierta nosotros por Lobos y Corderos Estefanía Maquiavelli Brando Maquiavelli y la producción comercial a cargo de Graciela Lupoli y Moni Lutzki nos vemos la próxima semana buena vida cuidarse chau auspiciaron este programa estas vacaciones de invierno Córdoba está preciosa vení a recorrerla con tu familia disfruta la naturaleza la gastronomía y el entretenimiento Córdoba Pleno agencia Córdoba Turismo gobierno de la provincia de Córdoba ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? en los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre Buenos Aires Ciudad más servicios en Morón en pocos días llegaremos al ciento por ciento del territorio con cloacas así cumpliremos con un esperado anhelo de nuestra comunidad Municipio de Morón Corazón del Oeste Si se trata de armar un equipo en 3 de febrero tenemos uno de 345 mil vecinos si somos un montón y todos tenemos algo en común siempre vamos para adelante soy Diego Valenzuela intendente y estoy orgulloso de ser parte de este equipo Municipalidad de 3 de febrero todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López ¿qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿los parques y el deporte? ¿será que vivimos rodeados de verde? sí porque la calidad de vida hace todo distinto San Isidro Municipio San Fernando informa en 60 segundos avanza la restauración del Palacio Otamendi y comenzó la creación de un nuevo teatro el intendente Juan Andriotti visitó los trabajos de preservación del edificio histórico del siglo XIX y el inicio de la obra de un nuevo teatro municipal para 500 espectadores junto a un espacio verde constituirán el Paseo Cultural Otamendi Andriotti afirmó que cuando esté terminado cambiará la dinámica de la ciudad con su gastronomía y centros comerciales continúan los operativos de poda correctiva en San Fernando todos los días se realizan trabajos para cuidar al arbolado público despejar las luminarias y prevenir obstrucciones a las cámaras de seguridad la temporada comenzó con operativos desde la calle Quintana hacia Chacabuco y de Avenida del Libertador hasta Mansilla aunque se sigue respondiendo a los pedidos del teléfono gratuito del Centro de Atención Vecinal 0800-777-6864 San Fernando una ciudad que se renueva si querés emprender abrir un comercio empresa o industria en 3 de febrero sos bienvenido te decimos gracias el costo para habilitar acá es cero como lo escuchaste la habilitación es gratis además eliminamos más de 100 tasas y trámites para cuidar tu economía sin trabas ni burocracia en estos tiempos más que nunca estamos del lado del laburo y de los que producen más info en 3defebrero.gov.ar Municipalidad de 3defebrero 2 de febrero It felt like springtime On this February morning In a courtyard Birdsworth singing Your praise ¡Suscríbete al canal!